Hola a todos, ¿cómo están? Es la hora de conectarme. Quiero quitarme esto ya que estoy en mi casa sola. Y quiero compartirles algo... Ay, disculpen, hace un poquito de sol. Desde mi casa, contarles algo muy bueno, positivo, y por qué no solo he decidido compartirles lo que he estado viviendo en esta cuarentena voluntaria, sino por qué mi interés de tener una prueba. Así que saludo. Romeo, ¿cómo estás? Hoy me decís muy bien. Hoy no tengo ningún síntoma, ya no me doy la garganta, entonces creo que si era una gripa o si era el COVID, estoy mejor. Todavía tengo un poquito de tos seca, eso sí. ¿Podría mostrar tus pies? No, no puedo mostrar mis pies porque, miren, traigo tenis. Pero bueno. Raúl, ok, pongan mucha atención. Ante todas las informaciones que se está generando en las redes de si tengo o no el COVID, Bueno, decidí ponerme y retongo el tema en cuarentena voluntaria porque hubo situaciones en las que posiblemente tuve contacto de manera indirecta con alguien que tuvo COVID por una empresa en la que labora. Segundo, el domingo yo tenía tos, me dolió la garganta y estos han sido los cinco días que mi doctora esperaba que pasara. El día más crítico hubiera sido hoy, o sería hoy, y mañana. ¿Por qué? Porque yo soy una persona asmática que afortunadamente tengo y he tenido mis cuadros controlados, pero entenderán que a raíz de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, es importante que ciertas personas tengamos mucho más atención como los diabéticos, las personas de la tercera edad, personas o pacientes oncológicos, personas con diabetes, con asma, como es mi caso, y por eso es que decidí llevar y he decidido llevar y compartirles cómo estoy viviendo esta cuarentena. ¿Mejoras twerk? Ah, eso se los hago en TikTok. Bueno, pues resulta que el día de ayer la Secretaría de la Salud se suscitó como una información de que no le iban a permitir a los laboratorios hacer la prueba de COVID-19 y han sacado algunos lugares donde sí la hacen a un costo mayor a los tres mil pesos, pero resulta que estos laboratorios estaban esperando la certificación porque no todos hacen el COVID-19 o entendamos que hay diferentes tipos de coronavirus. Entonces tenemos que tener la información necesaria. A raíz de eso, en mi Facebook personal, decidí compartirle, sobre todo a mis amigos y a los que he tenido contacto, que el día de hoy, cómo llegaron y quiénes llegaron a mi domicilio del laboratorio LAPI. Esto no es con el afán de hacerles promoción, sino simplemente también quiero hablar del proceso cuando alguien está haciendo las cosas correctamente. Llegaron los laboratoristas, muy jóvenes ellos, todos perfectamente cubiertos. Me hicieron una prueba que es un exudado nasal que sentí que me rascaban el cerebro. Es un poco más intenso que la de la influenza, que ya me la había hecho y había dado negativo. Y bueno, los resultados, en cuanto los tengan, me los compartirán, que a más tardar será hasta el lunes. Prueba de ello es que aquí está, es que tengo un poco de sol, entonces no sé si ustedes están viendo el mismo papelito que yo aquí tengo. Lo doblé porque aquí está mi dirección, tampoco se las voy a compartir. Donde dice biología molecular, el tipo de estudio, que es el SARS-CoV, porque tenemos que entender que el COVID-19 es un tipo de coronavirus. Y aquí viene el costo. Ay, ¿lo ven? ¿Lo ven? Tres mil quinientos pesos. He sido muy criticada porque mucha gente dice, ¿tú lo puedes pagar? No, no crean, no es tan fácil. No se trata de que tengas la capacidad o no, o el poder adquisitivo. Se trata de tener una actitud responsable. De ante cualquier circunstancia o síntoma, acatar las medidas que nos indican. Prueba de ello es que ha habido muchas personas, no solo de los medios de comunicación, sino seguramente cercanas a ustedes, que ya están resguardadas. Por lo menos esta cuarentena de 14 días. Es lo mejor. Es el periodo que debemos de quedarnos en casa. Sin embargo, sé que los supermercados funcionan, el banco funciona aquí en México, pero están tomando muchas medidas que creo que hay que respetar. Entonces, mantener los dos metros de distancia. Si salimos, déjenme explicarles algo que les quiero mega compartir. Es el uso del tapabocas. Para los que creemos o no ser portadores de COVID, se coloca de esta manera. Primero pones la mano así para presionar. Después las ligas. Y de esta manera vas con tus dedos a aromar en la nariz, provocando como este cierre y ajustar. ¿Ok? Hacer esta forma cóncava. Esa es la manera correcta. A través de mis key stories les voy a estar compartiendo información. Aunque digan que qué estupidez, yo creo que sí es importante compartírselas. Entonces, tú viajas, unos no, no señores. Esto no tiene que ver con que si viajas o no viajas. El COVID se mantiene en las superficies por más de seis horas. El COVID lo puede traer o lo pudo traer cualquier extranjero, pero ya llegó a México. Así que, por favor, de alguna manera tomen sus precauciones. Dice, de nada sirve la prueba de qué sirve saber que estás enfermo si no tienen la vacuna. Sí sirve. ¿Por qué? Ahora, para que me escuchen mejor, ya que estoy solo y solo puedo escupirle a mi teléfono, que también hay que limpiarlo con un paño con cloro. Pero, bueno, sirve porque si yo tengo la prueba de que tengo COVID-19, sé qué medidas sanitarias debo de tomar. Y, por ejemplo, en este caso, avisarle a mis padres, con quien tuve contacto, a mis amigos, para que tomen las medidas preventivas. Desde tomar vitamina C, dos gramos, desde hidratarte, porque el COVID de todas formas lo vas a vivir, sí o no, pero ya sabes que lo tienes. Sí creo que es importante que te puedas hacer la prueba, porque si tú sales y eres portador, infectas a los demás. Las estadísticas marcan, como bien lo dijo la jefa de gobierno, independientemente de los casos que mencionen, si son o no son ciertos, es que seguramente habrá un porcentaje del 2 al 6% de la población para los que puede ser mortal. Entre ese porcentaje tan mínimo, yo no quiero que sea alguien de mi familia. Y estoy segura que ustedes tampoco. Y por eso es que ha sido mi insistencia. Segunda razón. Si ustedes tienen un seguro de gastos médicos, para que ante cualquier síntoma grave o no, se haga cargo, el seguro de gastos médicos necesita tener una prueba de que ya empezaste los estudios para esta enfermedad y para que se hagan cargo de los gastos. Creo que ese es un tema del cual tampoco se está hablando. Incapacidad. Muchas empresas y muchas, muchas personas que les dicen, uy, sí hay que quedarse en casa para que les paguen la quincena. Tienen que mostrar un papelito que digan que tienen el COVID. Por eso es importante la prueba. Así que, si es algo negativa, espero compartírselas en el transcurso de este fin de semana. Celebrarlo y aún así quedarme en casa los siete días que me faltan de cuarentena y de este periodo en general que se estima que en México pueda ser catastrófico o que se estima sobre todo que podamos evitar contagiar. Y si soy positiva, simplemente ya mi médico sabrá cómo atenderme y qué darme específicamente. Hasta ahora por eso no he tomado antibióticos ni nada, porque tenemos que esperar que en efecto los síntomas vayan surgiendo. Pero ya estamos prevenidos y yo ya tendré una prueba en la cual mi seguro de gastos médicos se podrá hacer cargo. Sé que para muchas personas no es importante, sé que algunos no lo tienen, sé que hay un odio social muy fuerte, no me importa. Lo que me importa es que si a alguien le sirve esta información, con eso me doy por servida. Así que desde mi casa les mando un beso. Gilberto, dime, si tú dices que tienes el virus, no traes cubrebocas. No, mi amor, no estoy diciendo que lo tengo. Estoy diciendo que una persona cercana dio positivo. Por las características del COVID-19, tengo altas probabilidades. Porque en estos cinco días me dio gripe, puedo ser o no portadora. Es por eso que estoy en mi casa resguardada y en mi casa estoy sola. Y tengo las medidas sanitarias y no salgo de mi casa. Ay, es que hay mucho sol y no los alcanzo a ver. Espérenme un momentito. Déjenme, pongo un poco más de brillo para poder ver la pantalla. Creo que me estoy quedando como cegatona. Ay, ay, ay. Ahí está. Y Salvador, ahora sí les mando. Buenas vibras, Luis. Muchas gracias. Yo creo que esto, este tipo de pandemia, lo que debe hacer es sacar lo más positivo de nosotros. Dios te bendiga. Amén, aleluya. Dios los bendiga a todos. José Luis, besos. Lo mejor es estar en casa. Por supuesto, lo mejor es estar en casa. Hola, hermosa. Saludos. Saludos, ánimo. Muchas gracias. Mario, saludos desde Colombia. Sabias palabras, saludos a Colombia, que sé que también se están cuidando de esto. ¿Cuánto cuesta la prueba? Les estoy hablando, los laboratorios LAPI y aquí con el recibo en mano. Me costó 3,500 pesos. ¿Ok? Con cargo a tarjeta de crédito, porque no lo pagas ahí. Tienen unos controles estrictos. Lo haces por teléfono, de tal manera que ellos tampoco se están exponiendo. Y como les decía, los laboratoristas que vienen, vienen protegidos desde los pies hasta traen un casco protector para evitar el contacto con la persona sospechosa. Ah, Martínez, preciosa. Muchos besos. Hugo, besos a todos. Estás hermosa. Ay, muchas gracias. Y eso la verdad es que no me he maquillado. Noriega, mucha fuerza. Cuídate. Muchas gracias. Creo que eso es lo que necesitamos. Llenarnos y contaminarnos, en todo caso, de la vibra buena de los demás. Yo me refiero a hacerte compañía. Ah, bueno. Pues es que, ¿saben qué? Ese es un buen punto. También las relaciones sexuales deberían de detenerse si se sabe que uno es sospechoso o si alguien tiene COVID-19. Ah, ¿verdad? Ese tema no lo habían tocado. Les mando besos. Ah, eso sí. Las mascotas no lo transmiten. Este es mi mejor compañero. Miren, quiere salir, ¿eh? Es un celoso que vino a saludarlos. Se llama Sultán. Saludos desde Guanajuato. Saludos, Rulo. Saludos, ánimo, bendiciones. Eh. Mándame besos. César, oigan, los voy a dejar porque ya me di un poco de hambre y voy a prepararme unos chiles rellenos. Pues es que uno de alguna manera tiene que continuar la dieta. Y de verdad, me encanta porque ya me están regresando. Mi ánimo. Mith, saludos. Oye, muchas gracias. Saludos hasta Puebla y Cuernavaca. Te amo, sujetas hermosas. Ay, gracias. Qué amables. Jorge, besitos. Qué bonito, pero es hermoso. Es un coli roche que es tricolor. ¿Cómo vas hoy? Hoy estoy muy bien. Mucho mejor. Hoy solo tengo un poquito de tos. Guerrero, estás ricota. Eso es lo que necesito. Que me suba la moral y el ánimo. Gracias. No te vayas. No, sí, ya me voy. Tengo hambre. No hay nadie que me venga a hacer de comer. Guerrero, a mí. Un beso. Princes, bendiciones. Gilberto. No sé a qué te refieres con lo del presidente. Yo te veo súper celota. Sí, yes. Tú pones relleno y yo lo demás. Omar, qué atrevidos. Oigan, no los voy a dejar porque es que miren. Está súper celoso Sultán. Ya quiere jugar. ¿Qué pasó? Está celoso. ¿Y qué pasó? De verdad se pone celoso cuando me pongo a hablar por teléfono. No le gusta. ¿Eh? Hola, guapura. Hola. Bueno. Provecho. Buen provecho a todos. Contágiame. Oigan, les mando muchos besos. Cuídense mucho. Mañana me conecto. Y les digo si me sigo sintiendo bien, ¿ok? Adiós. Adiós. Gracias.